Chicas bellas, ¿cuántas te hemos visitado en Ponce? Pues saben qué, les voy a mostrar un poquito de lo que pueden encontrar en el White Boutique Ponce. Esta es nuestra boutique en Ponce. Con una gran variedad de estilos a escoger, que te harán lucir espectacular. Así que si no te has dado la vuelta, te invito a que nos visites, porque podrás conseguir de todo para ti. Estamos ubicados en Ponce, en la avenida Fagot, frente al Walgreens. Visítanos y no te arrepentirás. Gracias.